No me va gustando nada este asunto. ¿Por qué? Yo sé mi cuenta. Vengo buscando un amor. ¿Dónde se exponga la suerte a los peligros de muerte? Para saber del dolor. De sucumbir por quererte. No me niegues la ocasión. De probar si mi pasión es digna de merecerte. ¿Pero has visto? ¿Quién me mandaría a proponer cancioncitas? Tengo en el pecho escondido un anhelo de aventura. Quiero jugarme la vida por saber verán dulcita. De una pasión atrevida. No me mires con asombro. No te asustes si te nombro. Tengo por ti... No me mandaría a proponer cancioncitas. No me mandaría a proponer cancioncitas. Gracias por ver el video